Como hace minutos nos comentaba Rocío Suárez, continúa la edición 2023 de Curiosamente en la Biblioteca Pública de las Misiones y tiene un texto central, es un libro de cuentos para colorear denominado El secreto, que fue elaborado, editado e impreso por el Parque del Conocimiento un libro cuyo autor es Fernando Müller, un amante de la apicultura y también director de producción apícola de la provincia de Misiones. Justamente la temática elegida este año por Curiosamente 2023 es la actividad de las abejas la razón por la cual no hay que aplastarlas, no hay que matarlas, no hay que pisarlas cuando las vemos por ahí porque son un eje fundamental en la polinización, hablamos del cuidado del medio ambiente de la conservación del ecosistema y también se trabaja, se pone en foco el rol de los apicultores y todo el aporte que hacen a la economía regional en Misiones. En este informe Fernando Müller que es el autor de este libro como de otros tantos vinculados al tema de la apicultura nos cuenta que contenido tiene el secreto que es el material con el que se articulan diferentes propuestas de los niños del nivel inicial que en la sala infantil van a disfrutar de la edición 2023 de Curiosamente. Justamente en el mes de junio se celebra el mes de los jardines de infantes entonces presentamos un cuento que se llama El secreto donde invitamos a los niños a entrar a ver de qué se trata una colmena por dentro y eso se va a recrear también parte cuando los niños vayan a visitar y participen de esta actividad. La propuesta fue de Curiosamente, sí, la biblioteca donde surge la idea de trabajar el tema de las abejas y ahí me ofrecen para que se escriba un cuento. El personaje principal es Ramón, un niño como cualquier otro que puede verse atrapado con qué sucede en el fondo del jardín de su casa y lo que más presta atención es justamente el trabajo que hacen las abejas. Entonces el niño queda en un estado de somnoliencia, como semidormido y ahí empieza a transcurrir la historia que le acompaña a la abeja hasta el interior de su colmena. Pero ahí mientras que sigue se empiezan a suscitar recorridos por lo que es la descripción de la selva misionera se van encontrando con diferentes especies de animales, tucanes y otros más y luego sí ya entran en la colmena y ahí empiezan a curiosear qué hay adentro y se encuentran con que hay un mundo totalmente desconocido. Pero con esto invitamos a los chicos también a que empiecen a prestar atención y a cuidar las abejas porque las abejas prestan un servicio ecosistémico muy importante y justamente el cuento va transcurriendo y llega un momento donde empiezan a ver que las abejas bailan y este baile tiene una significación en la naturaleza y es que las abejas exploradoras que muy temprano salen de la colmena a buscar alimentos que son flores justamente en el entorno de la colmena al volver indican con dos tipos de bailes que se van a recrear ahí las distancias y los lugares donde se encuentran la floración porque nosotros sabemos que si no se polinizan las flores no vamos a tener frutos ni vamos a tener semillas y dentro de la selva misionera los frutos son muy importantes para la gran diversidad de fauna que tenemos. El libro tiene doble finalidad, primero para que los chicos indaguen e investiguen y también para que los chicos puedan pintar, entonces tiene una doble utilidad. Gracias. 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 Gracias.